Y esta canción es una grabación de la música de Cancillo, eh Y toda la gente bonita, seguidores de la música de Cancillo, dice Bye Bye Siempre fui mejor amigo y que este mundo Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si sufrimos este pacto Esto es el final Bye 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 mi amor y que te vaya bien Y que no sufran jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye 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 mi amor ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye Bye Que ya lo tienes decidido Y me tienes que dejar Y que el amor está perdido Pero no lo está pasando El sueño que tuvimos Se ha quedado atrás de criticar Decimos, ay, la pena incitar Bye, 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 mi amor Y que si vaya bien y que no sufras nada Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, 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 mi amor Ya no hay vuelta tres, ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones, ya no Bye, 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 mi amor Y que si vaya bien y que no sufras nada Que no sea un capricho y que te quieran como yo Bye, 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 mi amor Ya no hay vuelta tres, ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones, ya no Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!